No me digas Si es que me has engañado No me hagas escucharlo Pues me daría igual Nada vale nada más Que estar entre tus brazos Para besar despacio Tu cuerpo de cristal Porque te quiero Y nada en el mundo me importa La vida es tan triste y tan corta Que nada cambiará Mi forma de pensar Porque te quiero Solo dime una vez más Que estás enamorada Que duermes con mi alamohada Cuando no estoy aquí A tu lado no hay dolor No puedes hacer daño Tú significas algo Muy grande para mí Porque te quiero Y nada en el mundo me importa La vida es tan triste y tan corta Que nada cambiará Mi forma de pensar Porque te quiero Porque te quiero Y nada en el mundo me importa Y nada en el mundo me importa La vida es tan triste y tan corta La vida es tan triste y tan corta Y nada en el mundo me importa La vida es tan triste y tan corta Y nada en el mundo me importa 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 Y nada en el mundo me importa